Aceptarlo a tiempo o prevenir el cáncer de colon, recibimos a la profesora doctora Carolina Olano de Clínica de Gastroenterología del Hospital de Clínicas. Muchísimas gracias Carolina por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Carolina, cuando hablamos de cáncer de colon, ¿cuáles son las características? ¿Qué es el cáncer de colon para conocerlo mejor? Bueno, el cáncer de colon es el cáncer del intestino grueso del colon y del recto. Como todo cáncer, es una patología muy importante en el mundo, pero también en Uruguay, donde significa la segunda causa en frecuencia de cáncer en la mujer y la tercera en el hombre. Tiene una mortalidad muy alta, hay mil uruguayos que mueren anualmente por esta patología. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que es un cáncer que se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir, Carolina? Bueno, la prevención es porque este cáncer parte de una lesión precursora, que es el pólipo de colon, y por lo tanto la detección de esta lesión precursora, el pólipo, y su extirpación, hace que no se llegue a tener, no se llegue al cáncer. Se extirpa esta lesión precursora, que es una lesión benigna, en etapa benigna, o cuando ya ha tenido una transformación hacia el cáncer, muchas veces es en etapa muy precoz, y por lo tanto realmente es un enorme beneficio de no tener la lesión o de extirparla en etapa precoz. Dentro de esos estudios, ¿se da más en la mujer y en el hombre por alguna característica en particular o porque se da así? No, en realidad la frecuencia es similar en hombres y en mujeres, ocupa el segundo lugar, como decíamos, después del cáncer de mama, en el caso de la mujer, y el tercer lugar en el hombre después de próstata y pulmón. En realidad no es el género lo más importante en el cáncer de colon, sino la edad. En las personas mayores de 50 años aumenta el riesgo. Existen algunos factores de riesgo que son no modificables y otros que son modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables está la edad, como decíamos, el tener más de 50 años, tenemos un riesgo mayor de tener cáncer de colon, pero también hay algunas otras cosas como enfermedades que pueden predisponer el cáncer de colon, algunas enfermedades hereditarias como la poliposis o los síndromes hereditarios de cáncer, que por suerte son poco frecuentes, pero que tienen un riesgo aumentado de cáncer de colon. Las enfermedades inflamatorias intestinales, que son enfermedades que producen una inflamación crónica del intestino, se conoce como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn. También el hecho de haber tenido un cáncer de colon predispone a que uno pueda tener un segundo cáncer de colon, por lo tanto ese riesgo, esa vigilancia que hay que hacer en esos pacientes es muy importante. El hecho de que ya le hayan extirpado al paciente un pólipo, como decíamos, la lesión precursora, hace que también tenga más riesgo. Y el hecho de tener un familiar de primer grado con cáncer de colon, también hace que la persona tenga un riesgo mayor. Carolina, ¿es fácil darse cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo uno puede tener, no sé, alguna señal como para preocuparse? Aparte de, por supuesto, chequearse periódicamente, ¿no? ¿Cada cuánto habría que hacerse de chequeos también? Bueno, en realidad, primero vamos a hablar de los síntomas del cáncer de colon. Nosotros, esta lucha contra el cáncer de colon es tratar de no llegar a tener síntomas. Evitar, o sea, llegar a hacer el diagnóstico de estas lesiones que son precursoras, que son los pólipos y que no dan síntomas en etapas justamente previa a que aparezcan los síntomas. Los síntomas cuando ya el cáncer es un cáncer avanzado, tienen síntomas como, por ejemplo, una alteración del tránsito intestinal, personas que tenían un tránsito intestinal normal y que, por ejemplo, pasan a tener una frecuencia mayor o menor hacia la diarrea o la constipación, cambian la forma de las materias, dolor abdominal, anemia, pérdida de peso. Esos son síntomas que uno debe estar alerta y si los tiene, por supuesto, debe consultar al médico. Pero lo que tenemos que hacer es prevenir antes de que aparezcan esos síntomas y lo bueno es que podemos hacer estudios de prevención. Eso significa que los pacientes que tienen, como dijimos, enfermedades que predisponen, por supuesto que van a ir por un carril diferente, su médico va específicamente a buscar cuál es el estudio, específicamente seguramente en ellos la colonoscopía, pero en la población general que no tiene síntomas, que no tiene antecedentes familiares de primer grado ni que ha tenido un cáncer de colon, lo que hay que hacer son estudios de prevención después de los 50 años, entre los 50 y los 75 años, donde el estudio más importante es el test de sangre oculta materias. Ese test, según las guías nacionales, está recomendado cada dos años, hay que realizarlo para buscar pequeñas cantidades de sangre que se ven en la materia y que eso puede hacer pensar que esa persona tiene un pólipo o tiene una lesión ya más grande, un cáncer de colon y por lo tanto en esos casos es necesario ir a la colonoscopía para poder extraer los pólipos o hacer el diagnóstico correspondiente. Podemos además nosotros a través de nuestros hábitos, ya sea alimenticios o de deporte, incluso desde que somos niños, ¿podemos prevenirlo de alguna manera? ¿Podemos intentar llegar a esas edades con menos posibilidades de que nos afecte? Sí, y eso es muy muy importante, porque como decíamos, hay factores de riesgo que son modificables y tenemos factores protectores. Dentro de los factores de riesgo modificables está la obesidad, por lo tanto el disminuir el sobrepeso y la obesidad disminuye también el riesgo de cáncer de colon. El consumo de carnes rojas en exceso, fundamentalmente el consumo de carnes procesadas, también disminuye el cáncer de colon si bajamos el consumo y también el tabaco y el alcohol que están relacionados al consumo excesivo de alcohol o por supuesto el de tabaco, está relacionado también con cáncer de colon. Los factores protectores, que era lo que me preguntabas, es por supuesto tener una dieta balanceada, está comprobado que un aumento de fibras en la dieta es un factor protector el consumo de frutas y de verduras, también la actividad física, una actividad física que sea mantenida en el tiempo, también disminuye, protege del cáncer de colon y también tener los niveles de vitamina D, en niveles normales de vitamina D, se ha comprobado que también es un factor protector para este cáncer. ¿La intolerancia a la lactosa también aumenta la probabilidad de cáncer de colon? La intolerancia a la lactosa es la dificultad para digerir el azúcar de la leche que se produce por la falta de la enzima lactasa, que es la que la digiere y no tiene relación, no hay un aumento del riesgo del cáncer de colon relacionado a esta enfermedad. Así como tampoco está relacionado, y esto es bien importante, con el trastorno funcional del tipo del síndrome de intestino irritable. Esas enfermedades que muchas veces lo que tiene es que pueden tener síntomas similares, la alteración del tránsito y el dolor pueden ser similares a las de un cáncer de colon en etapa avanzada, por lo tanto siempre es importante consultar, pero a aquellas personas en las que se les ha realizado el diagnóstico de síndrome de intestino irritable, por esta patología del síndrome de intestino irritable, no tienen más bien. Ahora, debido a la situación actual que estamos viviendo, que estamos todos como concentrados en, parecería que el único tema de salud que tenemos es el COVID-19, obviamente porque es lo que nos aqueja, pero nos ha alejado un poco de las consultas médicas, sobre todo de esas consultas que hacíamos por chequeo general. ¿Se han visto incrementar los números de cáncer de colon ya más avanzado por esta razón? Eso es importantísimo, este es un año muy difícil para la prevención de cualquiera de las enfermedades crónicas. Todavía nosotros no estamos viendo los resultados, seguramente los vamos a ver más adelante, y ya hemos escuchado varios científicos que hablan de esa situación, de que vamos a ver en breve los resultados de toda esta falta de prevención en este momento. Pero también es cierto que este no es el momento de decirle a la audiencia que vayan a los centros de salud para realizarse estudios preventivos en este momento, en esta situación de la pandemia. Pero apenas los centros de salud puedan volver a la normalidad o a la presencialidad o con consultas que nos permitan hacernos estudios de prevención, es importante tener presente esta patología y por lo tanto tratar de hacerse los estudios. ¿Cuánto influye también el estrés que estamos viviendo por el tema de la pandemia, de aquellos que de repente perdieron su trabajo, estrés de pérdidas de familiares o de salud, también influye en ser uno de los causantes o de aumentar por lo menos el cáncer de colon? Bueno, el estrés es una palabra enorme, el estrés influye en todo porque tiene relación con el sistema inmunitario, pero claramente en este caso tenemos dónde prevenir, tenemos algo sobre el que trabajar, tenemos sobre trabajar sobre lo que conocemos, que produce directamente, que influye directamente y por supuesto los pólipos colónicos que es a donde tenemos que ir. Obviamente disminuir el estrés es bueno no solo para el cáncer de colon, pero muchas veces son de las cosas más difíciles porque son las cosas que no podemos a veces hacer fácilmente. Tenemos que tratar obviamente de disminuir el estrés que es bueno para todo, pero focalizarnos también en las cosas directamente relacionadas a este cáncer. Otra cosa que me imagino que debe ser a veces una traba es el tema de la colonoscopía, que hay mucha gente que le debe dar miedo, ¿no? Miedo, pudor, pudor. Pudor, claro que sí. La buena noticia también es que la colonoscopía, por supuesto, ha cambiado mucho. Hoy tenemos endoscopios que son de altísima, tenemos una visión muy buena, que realmente logran diagnósticos excelentes, aun cuando los pólipos, estas lesiones son muy pequeñitas de ver, o sea que es bien importante la capacidad que tenemos de diagnóstico con la colonoscopía. Y hoy por hoy la mayoría de las colonoscopías se pueden realizar bajo situación anestésica. Esto es algo que es bien importante para aquellas personas que tienen temor, temor a tener dolor, al pudor. Así que creo que eso es algo importante. Hoy por hoy la colonoscopía es un estudio seguro para realizar y para poder hacerse este tipo de controles. Y con la situación anestésica lo que provoca es esto, que el paciente realmente no se está dando cuenta, no tiene molestias. Así que eso es algo importante en este caso. Y es ambulatorio, ¿no? Hasta haces el estudio y volvés a tu casa. Es ambulatorio, tal vez la peor parte de la colonoscopía es la preparación con los laxantes, porque bueno, al día previo uno está realmente con un debacle de líquidos intestinales para poder limpiarle bien el colon, y eso hace que sea tal vez la parte más molesta. Desde el momento en que los estudios se pueden realizar bajo sedación anestésica, realmente el peor momento es el día previo y no el día del estudio. Carolina, con respecto a los laxantes, ¿qué cuidado hay que tener para aquellos que de repente tienen dificultad para mover el tránsito intestinal? O aquellos que de repente lo usan quizás para adelgazar, ¿cómo hay que tener mucho cuidado con eso? ¿Qué consejos nos darías? Bueno, en realidad lo que hay que buscar es esas personas que toman laxantes en forma no indicada por su médico. Siempre lo bueno es consultar al médico. En realidad el automedicarse en cualquier circunstancia no es bueno, porque en realidad lo que tenemos que saber es qué es lo que produce esa alteración del tránsito que la persona necesita tomar laxantes. Los laxantes nosotros también los usamos, los gastroenterólogos los usamos mucho cuando lo necesitamos, pero hay que saber qué es lo que está provocando la constipación y por lo tanto indicarlo cuando corresponde. Perfecto. Carolina, muchísimas gracias por este contacto. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Vamos a siempre del tema de la prevención, el tema justo tenemos aquí a una profesional nutricionista que es lo que tenemos que hacer. Gracias. Gracias.